El Salvador se convertirá en la sede regional del Campus Party, el evento que congrega en un país a los desarrolladores informáticos y amantes de la tecnología más prestigiosos del mundo. A finales de noviembre, se espera recibir a más de 2.500 amantes de las computadoras y su lenguaje. La Casa Campus, que de hecho es la primera Casa Campus en toda América. Estos son los actos preparatorios para el gran evento. Ese que se realizará en cuatro días consecutivos en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones desde el 27 de noviembre. Campus Party es el evento de tecnología más grande del mundo, donde recopilamos a la mayor cantidad de jóvenes, amantes de la tecnología, geeks, inclusive gente de emprendimiento. Son los que se juntan durante cuatro días, que van a estar compartiendo conocimiento. También vienen ponentes magistrales, viene John MacDuck, que es el fundador de Linux. Viene Patrick Osborne, que es el director de animación de Disney, que van a estar compartiendo con nosotros. En esa nueva edición del Campus Party, se espera fortalecer a los emprendedores del Startup Camp y seleccionar 20 startups salvadoreñas, que ya han salido de un proceso de aceleración para ponerlas en contacto con jóvenes talentosos y así hacer que sigan creciendo y madurando. Siendo este uno de los eventos de innovación y tecnología, de cultura digital más grande del mundo, que comenzó en España, es algo muy importante para nuestro país, porque marca un hito donde se unen tanto gobierno como empresa. No solo se interconectan computadores, sino que se interconectan personas. Se busca motivar el talento, el emprendedurismo. Para los emprendedores salvadoreños, desarrolladores de software y apasionados por el lenguaje informático, esta es una oportunidad soñada. Pueden hacer networking, acercarse a las aceleradoras de instituciones que apoyan a los emprendedores y también interactuar con los ponentes de altura, con los que van a encontrar el botón de inicio para su proyecto. Héctor Peñate para Tele2